¡Ven, Guajira! ¡Ven a bailar! ¡Ven, por favor, Guajira! ¡Ven, Guajira! ¡Ven a bailar! ¡Ven, por favor, Guajira! Una tarde estaba yo en la puerta de mi casa Una tarde estaba yo en la puerta de mi casa Y te vi pasar, no te pude hablar, ¡qué barbaridad! ¡Ven, Guajira! ¡Ven a bailar! ¡Ven, por favor, Guajira! ¡Ven, Guajira! ¡Ven a bailar! ¡Ven, por favor, Guajira! Eres todo para mí, mi Guajira cariñosa Eres todo para mí, mi Guajira cariñosa No puedo vivir sin tu novedad, todo tu calor Ven Guajira, ven a bailar, por favor Guajira Ven Guajira, ven a bailar, por favor Guajira Estás escuchando Fiesta Latina Oye mi son Guajira Oye mi son Guajira Oye mi son Guajira Esto va para aquellas personas que por ningún motivo desean ver la felicidad Entre dos personas que se aman ¿Quién lo va a pensar? Que estábamos juntos Una tarde entera Enero de Julio En una ribera Liberarás Estábamos solos Disfrutando del amor La gente pensaba Que tú no me amabas Con lo que pasillo No le hagas caso a la gente Y sigamos disfrutando Por amor y este guapango mami Que estamos pasando Y sigamos disfrutando del amor, la gente pensaba que tú no me amabas con loca pasión, no le hagas caso a la gente y sigamos disfrutando del amor y este guapango mami que estamos pasando. Al que trate de quitarme tu cariño, yo le romperé el guanete, no le hagas caso a la gente, vacila mami conmigo, este guaguanto caliente, no le hagas caso a la gente, morena linda de todos tus encantos yo soy dueño, yo soy el siguiente, no le hagas caso a la gente, en mi casa tengo una mucha fila, también tengo mi machete, no le hagas caso a la gente, para que quiebra, para que quiebra. Para que quiebra, para que quiebra, privar de cuerpo, yo le cortaré la frente, no le hagas caso a la gente, en cuanto amor se refiere, ay es que yo soy creyente, no le hagas caso a la gente. Que yo le canto a Venezuela, y le canto al medio oriente, no le alcanzo a la gente, Mamita linda ven conmigo a vacilar este huevo a tu caliente No hagas caso a la gente